Milet Figueroa retornó a Perú tras una larga estadía en Argentina. La curvilínea resaltó para América hoy estar comprometidísima, jactándose de su relación con Marcelo Tinelli. No hice la roncasa, no hice la alianza, detalles. Comprometidísima. ¿Cuánto fue la pedida? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la pedida? Chao, chao. ¡Mire! ¡Wow! La novia del presentador dio detalles de su relación. Adito Milet, dijiste que estabas comprometidísima. ¿Nos puedes mostrar el anillo? ¿Comprometidísima? No, no se muestra el anillo. Comprometidísima en cuanto a mi relación, a mi romance, a mi amor, a mi afecto, ¿no? Creo que eso es lo más lindo y que se disfruta muchísimo. Aquí seguimos paso a paso, pues, ¿no? El tema de la boda, queremos boda, las chicas allá en el programa. Yo estoy gateando, ustedes están corriendo, no se pasen. Primero estamos disfrutando la relación y ya cuando haya un momento de compartir algo, lo compartiremos. Pero todavía hay que disfrutar, hay que disfrutar el comienzo de la relación. ¡Gracias! ¡Gracias!